hola buenas tardes le voy a enseñar mi compra hoy que hice hoy en cbs o que nada más fui por lo que necesitaba yo ok primero me empate con mi tarjeta ok en la carita roja me dio dos dólares en la compra de cualquier malwash malwash de dos dólares en la compra de seis ok aquí usé y usé un dólar por uno el otro no quiso escanear pero está bien y los cepillos también que me salió un cupón la cajita roja hoy en la compra de dos te descuentan si gastas seis te descuentan dos dólares o llegar esto que estaban en especial hoy que tengan que salen a 99 centavos y pues yo no tenía cupón para eso ok y también fui por los cats que me hacían falta y aquí usé un cupón de la cajita roja que si gastas cuarenta te descuentan diez también ok aquí está mi recibo todo lo pueden ver ahí aquí está todos ok todo eso hay todos los cupones que box todo que aquí pueden ver mire y aquí pagué 14 con 96 pero me agarré un 80 para un poquito pero me agarré 84% pero me dieron 5 por los cats 5 por el esterwin 6 por los coques me agarré un cepillo de dientes aquí son 16 dólares a ver aquí eso me dieron me devolvieron 16 dólares ok en la chequeaba y esos son otros cupones hay que me agarré una máquina que mejor me muevo a la segunda compra con mi tarjeta esta fue que yo no estaba guay para la bb y hoy en este día están las 6 99 pero si gastas 30 te dan 10 pero no más tan porque te dé guay pues a ver si buena semana a completar los 30 para servirme los 10 y aquí pagué no más 4 25 61 ok y aquí me abre 43 por ciento ya ven dos dólares hay y aquí dice que me falta 23 con un centavos para completar los 30 ok eso lo comentaba solamente y por lo que necesitaba solamente ok y también les que esto fue con la tarjeta de mi papá ok que si gastas 20 te dan 5 dólares aquí se a un cupón de 50 centavos por cada uno porque en 50 centavos cada uno el recibo aquí está me quita todos los cupones que de aquí se paga un 9 con 1 aquí me abre 80 80 por ciento 80 por ciento y me devolvieron 5 por los cats ok mira aquí yo tengo este cupón ya al amor puedo usar los dos voy a ver si puedo usar tengo que una me salió la semana pasada y otra me salió esta semana otra vez o voy a chequear si la puedo compartir las dos los dos cupones ahí ok y estos lo que necesitaba yo porque esto es lo que hacemos aquí acabado aquí ok y eso fue el canata de mi mamá ok y aquí está recibo con la tarjeta de mi mamá con la tarjeta con teniente ok ok y acá me somos a ver aquí y me devolvieron y yo tengo comprar correo otra cosa para completar la tarjeta de maíz y esto es un poco más que le digo aquí a mi mamá con la tarjeta de maíz y esto es un poco más de ver los los 20 porque no complete eso voy a ver si compro otro que busca en la semana ok eso fue con la tata y mamá ok gracias por ver y que Dios los bendiga y que tenga una linda tarde ok hi you know sorry my shopping trip today you know what I did a CVS I went to you know get what I needed ok so this is what I needed the moles and the white piece first this is my card I did the three scouts if you spend 20 you get a $5 extra care box so I got the three scouts and I did the toothbrushes I don't have coupons for this you know but the red box machine gave me $2 off on any two toothbrushes they spent $6 to take $2 off and they also gave me $2 off on the my wash if I spent $6 ok nice $1 off on one because the other one didn't want to go through the coupon it's ok didn't I use 50 cents and a $10 off a 42 ok I'm going to show you my receipt right now here is my receipt here's everything that I got see and 5% off that got me out of my email is all the coupon that I gave you can see and I paid $14 I can save myself 80% and I got 5 from the Scott 5 from the Listerine and 6 from the toothbrush ok they got $16 ok now next I moved to my wipes ok I needed wipes and today's the CBS app it had $2 off so I paid $4.99 plus tax it was $5.61 so but here I saved myself 43% not much but it's ok and it's telling me right here that I need to pay I need to um doesn't want to focus it's $23.01 in order to complete my $10 extra care box ok from here now I did this on my dad's card the same thing um spent $20 you got $5 extra care box I used 50 cents on each one ok here's the receipt all the coupon I paid $9.091 I saved myself 80% and I got my $5 extra care box and this here coupons here I got this one I have another one of these I'm gonna I'm not sure if you could use two of these at the same time can you let me know if you use two of these at the same time and um there's also coupon there ok this is my dad's card next is my mom's card the same deal spend $20 get $5 extra care box ok um I did this here but I needed I need 53 cents more in order to complete the to get the $5 extra care box I'll see if I go during the week to get another Scott ok here is the we see all the coupon coupon get bucks I paid $7.64 I saved myself 81% and I got the same coupon I have this one too I'm gonna see something here with that you see I need 53 cents more to know to get my files extra care box ok see I'll go during the week that is what I did today thank you for watching god bless you have a good night